Hay quien suele vestir a sus niños, a los más pequeños, de cualquier cosa, aprovechan el traje de carnaval o de cualquier otra cosa. Y aunque estén solamente como público, pero hay disfrazado mucha gente. Bueno, antes te preguntaba, cuando veíamos la imagen, en la pantalla, del que fuera presidente del gobierno regional, te preguntaba por el carnaval, porque claro, se disfraza tanta gente y participa tanta gente en estas carrozas, que a mí esto me huele, que el carnaval tiene que ser explosivo en Puerto Lumbreras, ¿o no? El carnaval en la región de Murcia, aunque hay muchos puntos en los que tiene especial protagonismo, pero por la cercanía yo diría que el de Águilas, todos sabemos que Águilas es un carnaval especial. Es el único internacional que tenemos en la región de Murcia, entonces es el más grande, claro. En Puerto Lumbreras se suele hacer el viernes anterior, pero se hace de cara a la noche, la gente hace fiestas por la noche, los pubs, entonces la gente se sale disfrazada, pero no hay, como puede ser en Águilas, por ejemplo, no hay desfiles en la calle de carnaval, aunque cada vez está creciendo más el interés por el carnaval. Sois muy noctámbulos, ¿eh? Sí, lo somos. Entonces, ¿eh? La noche nos confunde. Bueno, falta mucho para que se haga de noche, estamos disfrutando de una temperatura excelente. Y esta es la segunda de las carrozas que se llama Los templos y sus hindúes. De templos va la cosa, antes teníamos un templo griego, ahora un templo hindú. Intuyo que la temática que se escoge me es libre, o sea que el ayuntamiento nos dice la temática este año de templos. Para nada. No, porque luego van a venir los tres cerditos y todo esto no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, absolutamente. Del mundo del puerco. Nada, nada, nada que ver. Me recuerda a esta carroza y a estos hindúes e indios que estamos viendo, a una carroza en la que tuve la ocasión de participar, también lo hizo, antes veíamos a Marcos Saludo Romero, a su hijo, Adrián, a quien desde aquí mandó un besazo, y nos disfrazamos de Bollywood. Ah, qué bueno. Y además con una coreografía, ganamos aquel año, ganamos, porque fue espectacular. Íbamos 30 o 40 personas, no recuerdo bien, y cada tramo, cada cierto tiempo, hacíamos una coreografía que creamos y que estuvimos ensayando mucho tiempo, y era, vamos, aún la recuerdo, aún podría hacerla incluso. Nosotros tenemos ya el nombre de la ganadora, que luego les diremos, en el momento que la veamos, quién es. Cualquiera puede ser ganadora, porque, claro, es muy difícil. A mí esta me parece muy original, Juan Carlos. Sí, lo es. Están muy bien conseguidos los trajes, me gustan mucho estas cosas, estas pérgolas que llevan con los jeques, o como se llame esto, de verdad, porque hay que echarle un poquito de imaginación, ellos han tenido mucho más que nosotros. Me gusta mucho cómo lo han hecho, cómo lo han enfocado, pero solo puede ganar una carroza. Fíjate, te das cuenta, me acabo de dar cuenta ahora, de que está emulando como los pies, como si estuviesen sentados. Claro, las piernas son de unos maniquíes. No me había fijado en qué eran, ellos van andando y fíjate cuál es el... Por eso que me parece muy original, que me parece muy buena idea, y que a la gente también le está chocando ver esto. No sé si están regalando algo, no sé si son caramelos o algo así, ¿no? Pues supongo que están dando caramelos. A colación con lo que estás diciendo, este parece recién sacado. Pero es que parece total. Pues no, es de Puerto Lumbreras. Indú total. Es de Puerto Lumbreras. Te decía que algo de lo que los lumbrerenses se enorgullecen en sus carrozas es de fabricar, de crear todo, tanto el vestuario como todo tipo de material que se utiliza en las carrozas. No se hace como en otros lugares en los que se alquila una carroza a un profesional o se alquila una carroza que está hecha de una manera más artesanal. Aquí no, aquí los artesanos son los propios participantes de cada carroza. Es verdad, en muchos sitios se alquilan las carrozas. De hecho, vemos carrozas del entierro de la Sardina, que luego se alquilan para otros pueblos. Exactamente. Y tú ves en la tele el entierro de la Sardina, o te has desplazado a la ciudad de Murcia a ver el entierro de la Sardina y luego dices, anda, pero si esta es la carroza que yo vi del grupo sardinero no sé cuántos, ¿no? Y esto no, porque está fabricado con las manos de aquellos que participan. Por eso hay premios. Exactamente. Además es un valor añadido. Decías que también se puntúa a aquellos que vayan con papel como esta. Sí. Es un premio adicional que otorga el ayuntamiento a la carroza hecha de modo tradicional, como solía hacerse antaño. Las carrozas en Puerto Lumbrieras se están haciendo desde hace más de 50 años. Antiguamente la temática era casi toda, había visto fotografías y casi todas eran huertanas. Y lógicamente se hacía todo con papelillo, pues se sigue utilizando en la mayoría de los casos con papelillo, con cartón, con flores, con muchas flores. Y la temática más tradicional en ese sentido, la que más flores o papel utiliza, pues tiene también un reconocimiento. En este caso son 150 euros los que consiguen. Aquí estamos viendo el mundo. Estamos viendo... O sea, acaba de pasar el mundo, que era la de los papelillos, que yo decía, a lo mejor esta lleva todos los puntos, por favor, que lleva mucho papelillo, porque la bola del mundo está hecha con papel. Exactamente. Y estaba viendo la recreación de este mundo y entonces se ven en los personajes, ahí se ven de distintas etnias. de África, pues aquí tenemos, o África o incluso América del Sur, diría yo que estos son... Sí, como que no hay fronteras y que todos somos iguales. Exactamente. Y que todos somos hermanos en este mundo que habitamos. Y ya está entrando por esta avenida. ¿Cuál es la avenida que hemos escogido para poner las cámaras de las siete? Pues una de las avenidas principales es la avenida que precisamente da nombre a la... que tiene el nombre de la patrona de Puerto Lumbres, la avenida Virgen del Rosario. Y es justo la que, en la dirección en la que circulan los vehículos, y a poquitos metros, comienza la bajada hacia la rambla. La rambla, la enorme rambla, es la bajada y luego la subida que lleva hacia la calle San Francisco, donde está la iglesia y hacia aquel lado del pueblo. ¿Y bajan la rambla y suben? Sí, sí, sí. Bueno, menos mal que esto tendrá fuerza, ¿no? Sí, los vehículos están... Lo digo porque las carrozas son pesadas. Sí, sí, pero eso no es problema. ¿Sabes que en Puerto Lumbres la rambla divide el puerto en dos? Lo que conocemos como este lado y aquel lado. Ah, ¿vosotros lo llamáis así? Sí, sí, sí. ¿Dónde vives? ¿En aquel lado? Exactamente. ¿Dónde está? En aquel lado del pueblo. Sabemos que es de la rambla hacia allá, hacia la iglesia. Ese es aquel lado. ¿Cuál es la zona más antigua? ¿Dónde está la iglesia o al pasar la rambla? Dónde está la iglesia es donde comienza la subida al castillo, es la zona más antigua, pero aquel lado, digamos, es la zona también todo más antigua.